Sebastián Leto era una de las muy buenas reincorporaciones porque regresaba a Lanús después de un tiempo en el exterior. Iba a ser parte de este plantel, de hecho en los entrenamientos jugaba realmente muy bien en un nivel altísimo del equipo de los mellizos. Y ayer, insólitamente, se le cayó la barra en el gimnasio en la cabeza. Se fue, se fue solo, sintió el golpe, con su auto manejando normalmente como todos los días cuando iba a entrenar a Lanús y se empezó a sentir mal en su casa. Bueno, lo trasladaron inmediatamente, dos coágulos, será operado, está fuera de peligro, pero no deja de ser delicada la situación, estuvo en terapia intensiva hasta hace pocos minutos, inclusive está con un tratamiento muy especial porque quiere volver a jugar dentro de tres o cuatro meses si todo sale bien, ojalá que sea así. Inclusive se habla de fractura de cráneo. Exactamente, fue una fractura de cráneo, lo que pasa que no saben todavía la intensidad, sino que recién lo van a saber durante la operación. Los dos coágulos fueron ya ubicados y eso es importante. Ojalá que se recupere pronto, ¿no? Sí, qué mala suerte. La verdad. Bueno, vamos a ver.